Para todos los choferes del Perú, para los taxistas, los choferes y los provinciales, ¡eso! Las carreteras y los abismos, los aguaceros y los derrumbes, son los testigos de mi sufrimiento. Las carreteras y los abismos, los aguaceros y los derrumbes, son los testigos de mi sufrimiento. Ya que el partido es mi destino, viajar de día, viajar de noche, vendrá la lluvia, el tránsito del río, vendrá las penas que me acompañan. ¡Hagos tu gloria! Muchos recuerdos de tu arte, más. Si no llegara a mi destino, de por qué algo me habrá pasado, muy fuerte, si yo me habré quedado. Si no llegara a mi destino, de por qué algo me habrá pasado, muy fuerte, si yo me habré quedado. Si te avisara que yo he vuelto, favor, te pido que no me olvides. En el casillador me ha quedado, en la cruz escrito mi nombre. ¡No llegara a mi destino! para llegar pronto a mi destino, para llegar pronto a mi destino. Oh, Señor de los milagros, y que conoce la vida, yo me cuida mis malas, cuida mi camino, para llegar pronto a mi destino, para llegar pronto a mi destino. Gracias por ver el video.